Seiya vs Hulk Segunda parte Los compañeros de Seiya estaban llegando para apoyar al caballero de Pegaso, el Hulk cósmico de otra tierra, ataca a Pegaso con puñetazos cósmicos, Seiya los esquiva, este utiliza una nueva técnica que aprendió con Goku, muy similar al Taiyoken utilizando sus cosmos lanza una esfera de energía cegando por momentos a Hulk dándole el tiempo para canalizar energía. Y lanzar cometas de Pegaso, Hulk repele el ataque con ataques cósmicos, lo cual Seiya no puede ser, Hulk no eres el único con ataques similares, utilizo energía gamma, mientras luchamos puedo regenerar mis heridas, por el contrario tu Seiya no tienes modo de recuperarte de las heridas, por lo que cuando te falte aguante, y no pueda mas serás derrotado, y te exterminaré, Seiya le dice no lo creas aún no use todo mi poder, canaliza su poder Seiya logrando mostrarle a Hulk la armadura divina de Pegaso, esta sufrió un nuevo cambio, Con la energía del nuevo caballero de Géminis, es la energía de Goku de Géminis, Seiya le dice a Hulk un camarada le dio poder a esta armadura, con esta armadura puedo regenerar mis heridas, Seiya se recupera de todos los daños, Hulk cósmico le dice ese maldito de Son Goku, en mi universo no hubo ningún Saiyajin, los vengadores muchos más héroes fueron aniquilados por mi, para yo ser el rey de ese mundo, Seiya le responde fuiste embriagado por el poder que te llevo a la locura, tu contraparte es muy diferente a ti. Veo que no tienes motivos de restaurar tu mundo si buscabas ayuda Son Goku podría devolver a tu mundo a la normalidad, Hulk cósmico le responde le quitaré el poder a Son Goku y ser el rey universal de todos los mundos. Seiya le responde antes de eso debes derrotarme a mí y a todos mis compañeros, Seiya con su nuevo poder lucha cuerpo a cuerpo contra Hulk cósmico, una barrera nace gracias al poder de la armadura de Pegaso divina, para proteger terreno de combate, Hulk se da cuenta de que Seiya tiene parte de los poderes cósmicos que Hulk está usando, Hulk dice maldito tienes una parte del poder de una gema del infinito, Seiya le responde esta armadura fue hecha con esa energía, mientras intercambiaban golpes, Seiya tenía el permiso de Shiryu para utilizar las armas de la armadura de Libra, lo cual Seiya tenía en su poder una espada, lo cual esta incrementaba un plus de poder, Hulk le dice piensas que una espada puede ser irme Seiya, luche contra un Zeus del monte olimpo de mi mundo, Seiya ataca a Hulk con las espadas, Hulk cósmico lo esquiva, y saca una hacha, esta hacha tenía el poder de los relámpagos de Zeus, Seiya y Hulk estuvieron horas luchando durante el combate ninguno de los dos sufrían casancio, el único casancio sería el mental, pero ambos personajes estaban firmes la batalla seguía mientras que fue interrumpida por los compañeros de Seiya que llegaron, por el lado de Hulk cósmico, un Thor de otra línea temporal, Hulk le responde que haces tú aquí, debemos reagruparnos si luchas con todos ellos vas a ser derrotado, Seiya lanza un ataque hacia estos dos, Thor y Hulk neutraliza el ataque y se van, Hulk le dice a Seiya que te salvaron tus compañeros la próxima vez no te salvarás, Seiya le responde la próxima vez que nos veamos caerás.